Cuando nos volvemos a ver, mami, quiero escaparme contigo, mami Alcohólico y una nube de haze, mami, quiero que en susurro me diga papi, papi Cuando nos volvemos a ver, mujer, porque en la cama tú me haces enloquecer Quiero comerte, bañade, no te lo mire, en la casa de tu cuerpo yo soy el rey Cadena perpetua hasta fallecer, tú eres mi king y yo soy tu güey Rivales a muerte, flow y aquí lo me, en la cama resolvemos, te quiero ver Cuando nos volvemos a ver, mami, quiero escaparme contigo, mami Alcohólico y una nube de haze, mami, quiero que en susurro me diga papi Mami, tú me vuelves loco, y ese booty tuyo ni en ebay yo lo compro Le gusta la roca, el rum yo te lo compro Y él me un estriper de esos que yo conozco, toco Mami, tú me vuelves loco Y ese booty tuyo ni en Ebay yo lo compro Le gusta la roca, el rum yo te lo compro Y llame un stripper de esos que yo conozco Se exo en la playa, le gusta beber Se ríe conmigo, coqueta mujer Ella me tomó cuando yo la solté Por eso contigo yo me quedé Vamos a hacerlo otra vez, esta pa' mí es solo 6 constelaciones Yo busqué taurino y alguien conecté Cuando nos volvemos a ver, mami Quiero escaparme contigo, mami Alcohol y una nube de haze, mami Quiero que en susurro me digas, papi Papi, mami, solamente dime Cuando nos vamos a la playa o quizás al cine A ti te gusta el pop y a mí me gusta el ritmo Quizás me hace contraste, pero quizás compagina You feel me? I come from the bottom Mami, ¿quieres el oro? Quédate conmigo que mañana lo tengo todo When are you love? Girl, I don't get on I smoke too long, vuela la imaginación En mi habitación solo los dos La llama ya se encendió Pon tan sol de fondo que apetece la ocasión Tómame, no me sueltes, no Vamos a volar y ya no sientas temor Purchase your tracks today Mami, tú me vuelves loco Y ese booty tuyo ni en Ebay yo lo compro Le gusta a la roca, el rock yo te lo compro Y llame un stripper de esos que yo conozco, loco Mami, tú me vuelves loco Y ese booty tuyo ni en Ebay yo lo compro Le gusta a la roca, el rock yo te lo compro Y llame un stripper de esos que yo conozco, loco Le gusta a la roca, el rock yo te lo compro